¿Qué tal amigos? Acá en otro vídeo de ajedrez del influencer chileno, mi compatriota Germán Garmendia, del canal Juega Germán, el cual tiene millones de suscriptores y seguidores, quien ha comenzado a jugar al ajedrez, como ya vimos en un vídeo anterior. Esto es positivo en cuanto a que ayuda a masificar el ajedrez, y así este puede llegar a ser practicado por muchísima gente. Germán ha mencionado que en su época de escolar jugaba ajedrez y que luego de eso dejó de jugarlo durante muchísimos años, pero que lo ha retomado recientemente. Estas partidas que veremos corresponden al mes de febrero, jugadas por él en internet, y como notarás, en general logra detectar amenazas, montar ataques e incluso dar jaque mate cuando es posible. Todo esto, por supuesto, está orientado para aquellos jugadores que recién se están involucrando en el ajedrez, principiantes, por lo que usaré un lenguaje divulgativo más que técnico. Bueno, aquí en pantalla tenemos una partida entre Germán, representando a Chile, allí con su bandera, y Dec Vito, que representa a Argentina. Bueno, esto inicia con caballo F3 por parte de Germán, E6 por parte de Dec Vito, C3. Es una jugada inusual, pero que en algunas ocasiones se ve. Aquí lo normal, para los que están empezando en el ajedrez, es responder, por ejemplo, con un D4, que permite la salida del alfil, ¿verdad? Del alfil del flanco de dama. Inclusive también C4, para pelear por la casilla de D5, porque probablemente las negras van a jugar D5. Pero Germán juega C3. Esto se ha visto en ocasiones, y tiene como idea jugar D4, y montar un centro, una estructura bastante sólida, con un peón en C3 y otro en D4, que se ve mucho en el sistema Londres, o en el ataque torre, por ejemplo. Bueno, sigue el juego con D5, D4, lo dicho, y C6, Dec Vito, plantea un centro bastante sólido, con peones en C6, D5 y E6. Al igual como en la defensa semieslava, aunque sin el caballo en F6. Bueno, sigue esto con E3. Tal vez, planteando una especie de muro de piedra, aunque no va a haber un peón en F4, pero, sugerencia, yo preferiría aquí jugar alfil F4, y luego jugar E3 cerrando la cadena de peones. ¿Por qué? Porque con este E3, el alfil queda encerrado. ¿Ok? Entonces, con la idea que yo digo, sacar el alfil a F4, luego E3, y luego alfil de E3, los dos alfiles blancos estarían con libre fluidez en el tablero. No estarían siendo estorbados por sus propios peones. Pero, bueno, Germán ha jugado E3. Sigue esto con alfil de E6. B4, aquí Germán está moviendo mucho los peones. De nuevo, probablemente un alfil de E3. Enroque, caballo B2, B3 y alfil B2. Hubiese sido un desarrollo armónico y coherente con la naturaleza de la posición. Pero bueno, Germán juega B4, sigue esto con caballo F6, alfil D3, G6, enroque. Muy bien ahí Germán, cumpliendo con las leyes del desarrollo, ¿verdad? El enroque es muy importante, se lo digo sobre todo a los principiantes, porque un rey en la esquina es más difícil de atacar que un rey centralizado. ¿Ok? Eso es importante también saberlo. Bueno, el argentino juega B6, tiene ideas interesantes de poder desarrollar el alfil, sea vía B7, sea vía A6. Sigue la partida con A3, alfil A6, planteando el cambio de alfiles. Germán juega torre A2, alfil por D3, dama por D3. Enroque, aquí vemos que de equipo igual entiende que es importante poder enrocar. A4, C5, B por C5, B por C5, D por C5, alfil por C5, alfil A3. Esta jugada es correcta, puesto que pretende deshacerse de su alfil que está encerrado, ¿verdad? O que estaba más bien ahí en C1, ¿verdad? No puede salir. En cambio acá, es posible cambiarlo por este alfil. ¿Ok? Es interesante esta jugada porque, de esa manera, Germán se deshace de una mala pieza, como lo era el alfil encerrado en C1, y lo cambia por una buena pieza del rival, como lo es el activo alfil que está allí en C5. Y aquí, el argentino se equivoca garrafalmente y juega caballo A6, entregando gratuitamente el caballo, y Germán, por supuesto, lo va a capturar. Dama por A6, y las blancas ganan una pieza. Sigue esto con Dama C8, Dama B5, atacando con dos piezas al alfil allí en C5. Torre B8, otra pieza más que se deja de equito, Germán captura, ya tiene dos piezas de ventaja. Dama por C5, Dama por C5, alfil por C5. Ahora, atacando a la torre, recordemos que la torre tiene más valor, mayor valor que un alfil. El alfil vale 3 puntos, la torre vale 5. Como está amenazada, la torre debería de quitarse, pero Dekvito aquí ya se volvió completamente loco. Juega torre por B1, el caballo vale 3 puntos y la torre 5, porque haces este cambio. Y además, ¿por qué cambias cuando vas perdiendo? Tienes material de menos, debes evitar los cambios de piezas. Pero bueno, torre por B1, torre por B1, Rey G7 no quita su torre, bueno Germán, como les dije, detecta las amenazas, ve las ganancias de piezas, ¿verdad? Y sabe dar jaque mate, como veremos en esta partida. Alfil por F8 jaque, Rey por F8, torre B2. Esta jugada es un poco lenta, quizás un torre a B2 sería más precisa y así las dos torres entran al baile, ¿verdad? Entran a atacar. Pero bueno, Rey por F8, Germán, como he mencionado, juega torre B2, sigue esto con Rey G7, torre B7, buena jugada, empezando ya a pensar en el ataque. Caballo E4, torre A3, defendiendo a su peón que estaba siendo atacado por el caballo. H5, torre por A7, Rey H6, A5, G5, A6, Rey G6, torre E7, Rey F5, A7, caballo D6, A8 coronando Dama, muy bien, E5. Y ahora viene el mate, torre A4, le corta el paso al Rey, ¿verdad? D4, torre D7, caballo E4, torre por F7 jaque, Rey G4 y Dama por E4 jaque mate. Bien jugado por Germán. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa esa campana de notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales. Vayamos entonces con otra partida. En esta partida, Germán enfrentando al jugador de Indonesia, Rey Yami. Entonces inicia Germán con E4, Rey Yami E5, caballo F3, caballo C6 y D3. Una jugada inusual que deja encerrado a su alfil, al que está allí marcado en F1. Aquí más natural, para que lo sepas, es desarrollar las piezas por fuera de la cadena de peones para que no estén encerradas. Por lo tanto, aquí bien podría jugarse un alfil C4, la apertura italiana. A un alfil B5, la apertura española, que presiona al caballo y también al peón de D5. Recuerda que el caballo está defendiendo al peón de D5. También está la jugada D4, que es la apertura escocesa. Y caballo C3, que puede llevar a una apertura de los 3 caballos o a una apertura de los 4 caballos. Sobre todo si el rival responde con caballo F6. Son formas más naturales de responder. Pero bueno, Germán ha jugado D3. Rey Yami, caballo F6, desarrollándose muy naturalmente. Alfil G5, D5, alfil por F6. Esta jugada yo creo que es muy prematura, pues el alfil no estaba siendo amenazado. Y los alfiles son muy valiosos, sobre todo si la oposición se abre. Tienen más alcance. Aquí entonces, cualquier otra jugada hubiera sido posible. Por ejemplo, desarrollar un caballo. Caballo C3, ¿verdad? O jugar alfil E2. Pero volver a jugar una pieza que ya se movilizó en los primeros movimientos, es perder tiempos en términos de desarrollo. Pero bueno, Germán juega alfil por F6. Y aquí su oponente juega D4 F6 cometiendo un error. Pues deja indefenso a su peón de D5. Fíjate entonces que aquí, para mantener defendido el peón de D5, debido a que el blanco lo puede capturar, E4 D5, sería capturar con el peón. G4 F5. Y luego, en caso de peón por peón, entonces D4 F5. Y está todo defendido. Sin embargo, al haber jugado esto Rey Yami, entonces Germán captura el peón. E por D5 y gana un peón. Sigue la partida con caballo D4. El caballo, por supuesto, se quita porque estaba siendo amenazado. Caballo por D4, E por D4, alfil E2. Germán ya acelera la posibilidad del enroque. Como les dije, el enroque permite que el rey esté más seguro en una esquina que en el centro. En el centro es más susceptible de ser atacado. Alfil C5. Desarrollándose rápidamente también Rey Yami. Enroque, enroque. C4. A ver, es una jugada posible, pero aquí más natural sería desarrollar el caballo. Lo podemos mover acá. A D2. Y luego a F3. Protegiendo, por supuesto, su rey, ¿cierto? Pero bueno, Germán ha jugado C4. Alfil D7, Rey Yami. Caballo D2 lo hace. Alfil D6. Caballo E4. Esta jugada es buena, puesto que puede eliminar al alfil, ya que hay una amenaza doble sobre la dama y el alfil. Como la dama vale más, entonces hay que quitarla y entonces podría venir caballo por alfil. Cuando en una posición abierta como esta, uno de los bandos tiene la pareja de alfiles, puede atacar con mayor fuerza. Por lo tanto, hay que capturar uno de los alfiles. Es por ello que ese alfil D6 no me ha parecido una buena jugada. Tal vez hubiese sido una buena jugada algo como dama G6, mirándole enroque. O bien traer las torres al centro. Debido a que las torres a los costados con peones encima no hacen nada, hay que traerlas al centro o a columnas abiertas para que puedan tener funcionalidad, potencia. Pero bueno, Rey Yami ha jugado alfil D6. Caballo E4. Dama G6. Y alfil H5. Ok, amenaza a la dama, pero es una jugada algo extraña. Como dije, lo mejor sería capturar el alfil, ya que este alfil está mirando satánicamente. Únicamente al enroque de las blancas. A nuestro enroque iba a decir. Pero bueno, al enroque de las blancas, mirando allí en H2. Así es que es una pieza peligrosa. Lo mejor hubiese sido capturar, pero bueno. Germán tiene un espíritu muy agresivo, siempre planteando amenazas. Alfil H5. Dama H6. Ahora sí, caballo por D6. Bien pensado. C por D6. Y dama F3. Una jugada que igual luce extraña porque el alfil allí queda como propenso a hacer atacar. Un G6, un F5, luego del alfil G4. Complejo. Aquí, más natural, hubiera sido jugar simplemente alfil F3. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama F3. Torre Fe8, que es una pésima jugada por parte de Reyami. Porque se está dejando un alfil por F7 pinchando al rey y a la torre. Sería con jaque. Por lo tanto, las blancas ganarían una calidad. ¿Qué significa ganar calidad? Es ganar una torre por un alfil. Recuerda, el alfil y el caballo valen 3 puntos. La torre vale 5. Por lo tanto, es más valioso una torre. Sin embargo, aquí Germán lo que hace es dama por F7 jaque. Como dije, aquí lo mejor era jugar alfil por F7 jaque y luego capturar la torre. Pero bueno, dama por F7 es lo que juega Germán. El rey, por supuesto, se quita. Y aquí las blancas podrían capturar el alfil, pero sería capturado el suyo. Germán juega torre a E1, torre por E1, torre por E1, G6, alfil F3, torre F8 y se deja el alfil, el conductor de negras. En lugar de torre F8, debió haber movilizado el alfil. Por ejemplo, algo como alfil F5, ¿verdad? O algo por el estilo. O jugar un dama G7, por ejemplo, para que la dama cuide el alfil y plantear el cambio de damas. Hubiera sido una buena chance para el jugador de Indonesia. Pero en la partida he señalado que el conductor de negras ha jugado torre F8 y ha dejado totalmente indefenso su alfil. Por lo tanto, Germán juega dama por D7, dama G5. Esto plantea la amenaza torre por alfil y no podría capturarse con el peón debido a que la dama está mirando vía rayos X a el rey. Por lo tanto, está clavando el peón de G2. Bueno, Germán aquí comete un error. Juega dama por D6, planteando la amenaza de dama por torre, pero las negras tienen el tiempo de jugar torre por F3, que es lo que hace Reyami. Recuerda, el peón está clavado por la influencia de la dama. No puede capturar la torre. Así es que Germán juega torre E8 jaque, Rey G7. Y aquí no es posible plantear esta jugada dama F8, que sería mate debido a que está la torre. Así es que Germán tiene que hacer otra jugada como Rey F1, que ahora sí está planteando la captura de la torre con un G por F3, debido a que ya no está clavado el peón de G2. Así es que, ¿qué es lo que hace el conductor de negras? Torre por D3. Y entonces Germán vio inmediatamente el jaque mate jugando dama F8 jaque mate. Como te anticipé, Germán sabe ver los jaque mate y no tiene misericordia con sus rivales y se los aplica así sin más, ¿verdad? Espero hayas disfrutado de este video, que digamos ha ido orientado sobre todo a aquellas personas que están recién incorporándose aprendiendo esto del ajedrez. Si te ha gustado el video, entonces apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, invita a otros también a hacerlo y sígueme en todas mis redes sociales. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y también, por supuesto, agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla dos videos sugerencias para que te sigas empapando del ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chau chau.